... Hola, muy buenas, aquí estamos otra vez con otro capítulo más, con otro capítulo de Imperium 3. ¿Qué es lo que nos queda en Egipto? Ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno. Sin más dilación, vamos para allá. Esperemos que no, me pete. Dificultad media, guardar partida, Egipto. Comenzar. Vale, tenemos 30 arqueros. Vale, defensa. Circo, no, primero esto. Sacerdotes. No, primero esto. Estáis pensando lo mismo que yo, ¿no? Mira qué guapo, tío. Qué escenografía más guapa, tío. Qué chulo, tío. Me encantaría hacer esto, tío. Mira qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué juego más chulo, tío. Qué mimo, qué detalles, tío. Chapo, tío. Chapo, tío. O sea, chapo. Es que no tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. Bueno, sí. Iniciamos un euro ya, ¿eh? Y necesitamos también esto de aquí. Y necesitamos esto de aquí también. Y necesitamos soldados, lógicamente. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Venga. Lufias. Lufias. Nuestro héroe principal. Venga, Lufias. A por todas. Esto así. Vale. Arqueros. Vale. A débil. Un ejemplo. I vai. No. No. vale, antes de nada un segundo es que antes es que antes me ha petado es lo malo que tiene Imperium cuando llevas muchas partidas esto que es un pozo cuando llevas muchas partidas ETA yo me lo hacía con el PC con el otro ordenador vale, perfecto sí, 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 sí cógelo, cógelo pero que nivel a nivel 4 no nos va a dejar tenemos que conseguir el nivel 4 otro el compañero me gusta esta música esta música no sé si la escucháis la escucháis vosotros a ver esperen un segundo bueno esta música espero que no la pueda poner fuerte vale, vamos pasa que yo sí que la estoy escuchando vosotros o sí, no sé vale posición ahora vale, perfecto quietos 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 vale, perfecto quietos quietos vale, perfecto ahora este es Arianus Arianus es el amigo vale vamos por aquí arianus Otro héroe también Le tiramos ahora Vale Vale, 5.000 piezas Sí que las voy a coger Vale Hay que ir Hacia allá Y esto, ¿qué anda? Vale, vamos a hacer una cosa Esto lo vamos a poner aquí Y Ricardus ¿Y este? Arquero egipcio No sé, no lo vamos a poner aquí No lo vamos a poner aquí No lo vamos a poner aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo vamos a dejar aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces. Estamos en Egipto. Estamos en Egipto. Estamos en la última etapa de todas. Sí. Se ve muy tranquilo. Pero ya sabes lo que pasa cuando está todo tranquilo. Que después te vienen todos a tropel. ¿Vale? Entonces. Yo he atacado. He utilizado los barcos para atacar a los otros. ¿Vale? Nos vemos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao amigos. Chao.